Una mujer de 38 años de edad falleció instantáneamente cuando la unidad sin COVID del transporte urbano de pasajeros pasó las llantas sobre ella. El accidente se registró en la zona centro de Saltillo, en Aldama, entre las calles de Hidalgo y Allende. La señora ya fallecida, sea el nombre de Griselda Guadalupe Sustaita Villanueva, de 38 años de edad. Tiene su domicilio Emiliano Portis Gil, 427, en la Colonia Buenos Aires. La señora se encontraba sobre la acera sur, sobre lo que ven aquí en la calle de Aldama. Resbala la señora, se resbala la señora, según los testigos que mencionan, resbala y la embiste lo que viene siendo el camión, con la llanta delantera derecha. La identificó el señor Ricardo Nizcachi Reta, se identifica la menor y va con una menor, la señora, una menor de 12 años. El operador responsable trató de darse la fuga, pero fue detenido por empleados que trabajan en comercios del centro de la ciudad. El chofer fue puesto a disposición del Ministerio Público. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.